A este lado del río, todos quieren ser el rey, el sueño de la gente es poder llegar a fin de mes. La vida en el suburbio donde nadie hizo nunca por ganar, triunfan las expectativas del que no esperó nada jamás. Un muchacho ríe cuando al otro le va mal. Y la vieja que está sola sube a mi puerta a molestar. Deja que me rías y no llego a fin de mes, no queda ya autoestima ni el poder de superar, ni un problema más, encerrado sin salida de emergencia. Y con las manos llenas de serrín y rastros de gasoil con los pies en barro. Y manchas de grasa y falta de ambición. A este lado del río, a este lado del río, muero y sigo estando. Música 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 David Carrasco Lágrimas que brotan de una cara que se ha puesto el rimel con spray y toses que alborotan una noche en la que suda hasta la pared. Risas de una casa ocupada por tarados sin oficio, Música Que con dos copas han grabado este estribillo. Música Y deja que me diga a mí mismo que está bien, esta soledad que yo me impuse me hizo ser un antisocial, un antisocial, una termita en un mundo de plástico. Música Y deja que me diga si no llego a fin de mes, no queda ya autoestima ni el poder de superar, ni un problema más, encerrado sin salida de emergencia. Música Y con las manos llenas de serrín y rastros de gasoil, con los pies en barro, en manchas de grasa y falta de ambición. Música A este lado del río, 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 muero y sigo estando vivo, a este lado del río, a este lado del río, muero y sigo estando vivo. Música 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 Música